MacArthur de Alpha quiere venganza contra Zara de Beta. Todos fuimos testigos que la encargada de ponerle el chaleco a MacArthur fue Sarita, que le dijo que además se lo merecía. Lo cierto es que cuando ellos estaban en el mismo equipo en Beta no tenían ninguna buena relación. Zara hasta confesó que MacArthur en algún momento llegó a decirle que era un estorbo. Ahora que las cosas han cambiado y Sarita se vengó poniéndole el chaleco, él quería hacerle ese mismo favor de vuelta y posiblemente si le toca ir a sentenciar a Beta y la sentencian a ella, él mismo sería el encargado de ir a llevarle el chaleco. No sabremos qué palabras utilizará, pero ayer vimos cómo le decía a su equipo que para el próximo ciclo importante era sentenciar a Zara. Él enfatizaba en Zara para asegurar que las demás, si perdieran alguna prueba, pudieran volver a la competencia. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Parece pues bastante inmaduro de MacArthur, yo no sé ustedes qué piensan.